La conocí en Puente Alcina, en el corcito del barrio, yo iba de presidiario, y ella de colombia, jugamos con serpentino, después con papel picado, y al rato de haber charlado, temblando le confesé, quisiera mirarla a usted, mamá, que fue aquí más colorado. Porque se lo habré pedido, casi caí desmayado, tenía el cuero arrugado, y un ojo lo había perdido, tenía el labio partido, le faltaban cinco dientes, y una boca muy sonriente, grandota como un buzón, la nariz como un melón, mamá, mi el pelo, y se lo saca en la frente. Se fue asentando, mi mosa, mientras abría los brazos, y yo, me esquivé desde el mar, y ella seguía, cuando la vi peligrosa, le dije en tono galante, mañana, mi sol brillante, no te la puedo encontrar, mañana, en el sangrilá, soy la mujer en el mar, a saber que sabía. Ni Drácula, el hombre lobo, ni Frank Estela, el almirada, yo soy de la carcajada, y ella explotó como un lobo, al punto vino el retorno, uy, la vi que alzaba la mano, cerré los ojos y hermanos, no sé qué pasó después, que estoy en la zarabía. Estoy en la zarabía del hospital, Piro malo.